La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro les da de nuevo la bienvenida esta magnífica biblioteca de Eugenio Trías. Bien, no solo de historia y arte vive este parque, sino que le habitan unos seres vivos que se hacen notar, con sus granidos, sus trinos, sus maullidos y sus ladridos. Otros son más silenciosos. Pero todos viven en paz y armonía, excepto cuando algunos atacan al resto y los no autóctonos campan a sus anchas sin que sus dueños les pongan freno. Es por tanto que se producen enfrentamientos. Por eso desde la Asociación estamos poniendo el foco de atención en este tema que nos preocupa y para ello hemos invitado a un grupo de expertos que nos hablarán sobre ese tema. Y sin más, yo le voy a dar el paso ya a nuestro presidente, don Javier de la Puente, que además se hará de moderador de este acto. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta nueva conferencia de la Asociación de Amigos de los Galientes de Buen Retiro. Comentaros que ya sabéis que el retiro es patrimonio mundial, del mundo entero, y en siete meses no se ha movido nada el retiro. No se ha mejorado nada. Esperemos que empiece el ayuntamiento a mejorar las cosas que tenemos pendientes, como la montaña provincial, como el estanque ochavado, como una serie de cosas que están desde hace mucho tiempo pendientes. Aquí estamos reclamando que toda la fauna tiene que estar coordinada por alguien, porque no puede ser que los perros últimamente anden sueltos todo el día, que se meten en los jardines de Cecilio como si se pudiese entrar y nadie vigila o están vigilando muy poquito. Entonces creemos que vamos marcha atrás y es lo que no queremos. Queremos que el ayuntamiento ponga un coordinador que diga a los perros que los perros hasta las diez pueden estar o no pueden estar. En el estanque del Palacio de Cristal, lógicamente, no deberían de estar los perros porque muerden a los patos. Porque el último cisne que había, pues murió por la muerdera de un perro. Entonces no puede ser más lógico que nos hayamos quedados en un cisne negro, que a uno le puede gustar más y a otros menos, pero era un cisne negro. Entonces desgraciadamente no pueden meter otro según cuenta el ayuntamiento porque tiene que meterlo por parejas o algo así. ¿Qué ha pasado de las ardillas? Pues nadie sabe qué ha pasado de las ardillas. Prometieron meter cincuenta parejas y todavía estamos esperando. No sé si serán compatibles, no serán compatibles con todas las argentinas, no lo sé. Por eso estamos pidiendo un coordinador. Porque yo no sé si estos señores saben más de la fauna que nosotros y nos responderán su punto de vista. Y bueno, sabéis que el jardín del buen retiro tiene muchos, es un gran patrimonio que tiene muchos valores. Y uno de ellos es la fauna que tiene, no cabe duda, que tiene una fauna autóctona, una fauna de paso, una fauna invasora y una fauna que es, por llamarla de alguna manera, la doméstica. El día 13 de mayo, si no recuerdo mal, hablaremos de la fauna doméstica, o sea, de los perros, los gatos, etcétera. Hoy no queremos, alguno a lo mejor comenta algo sobre los perros y sobre los gatos, pero en principio esto está dedicado a la fauna silvestre. ¿Qué más os puedo decir? Hemos invitado al director general de Patrimonio Verde, al coordinador general de Medio Ambiente, al director general de Aguas y Zonas Verdes, al subdirector general de Liberos. Y bueno, yo creo que por parte del Ayuntamiento no ha venido nadie. Y es triste que se lo pedí hace 15 días y bueno, pues queríamos que estuviese aquí y nos dijese, bueno, pues vamos a establecer un coordinador, o podéis dirigir a él, o no sé. Después dicen que nos metemos con ellos. Al final de las conferencias podemos tener unos diálogos, unas preguntas, por si queréis preguntar tanto a ellos, que son los expertos, como a la asociación. Y no lo sé, les daré media hora a cada uno de ellos. Tú, Félix, si yo estaré a poco. Estarás a poco, bueno. Entonces quiero presentaros a los intervinientes. Félix Sánchez, que está aquí en la mesa conmigo, que es de la asociación vecinal Retiro Norte, que es biólogo, que es vecino del parque y vive muy cerquita, y nos hablará sobre la gestión deseable de la fauna del retiro. Por otra parte, nuestro compañero en este tema, Antonello, que es colaborador nuestro, pues nos ha dejado unas fotos que querían poner sobre la fauna del retiro y les va a poner Félix y comentar si es necesario. A continuación, Daniel Izquierdo, de la asociación medioambiente y senterismo, nos mostrará las aves y algún pez del retiro, que pues algunos quedan. Yo me acuerdo de pequeño que los estanques tenían peces, peces de colores, pero en las rías también había peces de colores. Hoy no puede vivir nadie en las rías porque están blancas, no sé por qué. En el agua está blanca. Y por fin, Diego Gil, que es doctor en biología, zoológico, y hablará sobre los insectos y otros artrópodos. Aparte, Diego participa y colabora en el jardín botánico. Y bueno, pues hay muchas cosas que sabéis que ahora mismo en el retiro existen parcelas que las han cerrado y son de biodiversidad, que dejan crecer tranquilamente la hierba. Y que, bueno, hay una aparente biodiversidad hasta que se mete un perro y empieza a correr por ahí detrás de la mariposa o saltamortes. Bueno, pues sin más, doy la palabra a Félix. Bueno, pues voy a hablar diez minutitos de la gestión de la fauna del retiro para poner un poco exposición para que luego mis compañeros que son los expertos os puedan decir verdaderamente qué fauna hay. Bueno, qué especies de animales hay en el retiro, de qué tipo son, por qué están en el parque, cómo han llegado a él, a qué problemas se enfrentan y cómo podrían gestionarse mejor. Estas son las ideas que nos interesa, que se queden claras de la conferencia de hoy. Bueno, en la fauna del retiro hay invertebrados, que son tanto terrestres como aquellos que tienen una fase acuática. Hay peces que son introducidos, pero que viven aquí todo el año. Anfibios es bastante pobre en la fauna de anfibios que hay. Actualmente solamente cría la rana común y el galipato le hemos visto algunos años. No sabemos si hay una población o son sueltas. Antiguamente había más especies, pero que crían ahora prácticamente estas dos y tiene que ver con la gestión de zonas acuáticas. En reptiles hay la lagartija común, hay salamanquesa, hay el galápago leproso por sueltas y luego hay todo tipo de galápagos exóticos como el de oreja amarilla, el de oreja roja y tal, que son los que sueltan en el estanque grande, en el estanque del palacio cristal y en el estanque del pescador. Y incluso en alguna vía de agua más pequeña también sueltan ahí galápagos. No sabemos si hay culebras. Una de las cosas que pasa es que no hay un censo de micromamíferos ni de culebras, faltan muchos censos en el parque. Bien, hay un montón de aves silvestres y hay aves ornamentales. Las aves ornamentales han existido en toda la historia del parque del retiro. Evidentemente hasta hace muy poco estaba la casa de fieras, pero es el momento en que nos planteemos si en el siglo XXI tiene lógica que haya tantas especies de aves ornamentales o tenemos ya que ir a empezar a quitar algunas. Lo que hablaba antes del pato doméstico o del danso o la oca, pues bueno, hay que ver si es necesario que estén o ya es mejor retirarlas. Sobre todo hay determinadas zonas donde viven que no son adecuadas. Aquí en Herrero Palacios hay tres pequeños estanques y uno de ellos no es adecuado para mantener una ave apuática. No tiene acceso a hierba, no tiene defensa si la gente hay un gambero. Entonces ese tipo de instalaciones se han quedado tan obsoletas como la casa de fieras. Bueno, de mamíferos pues hay ratas y ratones. Hay una población muy interesante de murciélagos. Hice un estudio específico sobre los murciélagos del retiro. Durante el confinamiento apareció conejo. El conejo se está extendiendo por todo Madrid, en todos los parques. En el retiro no se llega a implantar simplemente porque los jardineros no le dejan porque es una especie que es muy poco compatible con la jardinería. Cualquiera que tenga un huerto o jardín sabe que lo peor que puede tener cerca son conejos, pero que están por toda la M30, están todos los parques de la periferia y entonces es muy sencillo que lleguen al retiro sin los descuidados. Ahí hay avistamiento de conejo. Luego el gato doméstico, que como hemos comentado antes daría para un monográfico sobre el tema de los gatos, pero que es verdad que tuvimos una conversación con los de Agar, con los hombros que llevan la gestión de los gatos y lo que no puede ser es que no esté coordinado con la gestión de la fauna. Si queremos que haya gatos en el parque del retiro tiene que estar coordinado con el resto de la gestión de la fauna. O sea, dónde se pueden poner colonias, qué tamaño tienen que tener, eso tiene que haber un gestor que colabore con estas asociaciones para que haya intercambio de formación, pero que se tenga en cuenta. No puede ser algo autónomo de no, yo me cuido los gatos y da igual donde esté, no, hay que integrarlo esto. Y luego aparte, bueno, hay problemas con los perros, hay bastantes problemas. Estuve leyendo en la hemeroteca ya en los años 90 había, por ejemplo, perros salvajes que atacaban a los gatos, digo los gatos a los patos, o sea, hubo ya ataques, estamos un poco mejor pero sigue habiendo problemas con los perros y bueno, pues caballos, pues hay un problema con las heces que ya lo hemos comentado que deberían de empezar a limpiarlas. Bien, lo prioritario para la fauna es que es la necesidad de que haya censos de fauna. Los censos de fauna ya se plantean en el plan director del arbolado. El plan director del arbolado es un documento oficial que se hizo para gestionar del retiro, es el único documento oficial que hay sobre gestión del parque del retiro, es muy completo, lo hicieron especialistas y ya apunta que ese documento tiene que irse ampliando a un plan director de fauna. Y en este plan director de fauna una de las cosas que te va a decir cualquier gestor ambiental es que los censos de fauna son el punto de partida de cualquier gestión ambiental. Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos en el parque para poderlo gestionar. Y un censo de fauna no es hacer una batida que hay en el parque, se tiene que hacer estacionalmente y se tiene que hacer durante varios años para ver los cambios de población en las especies. Porque en el retiro tenemos especies migrantes, tenemos especies estivales, tenemos especies hiberrantes, tenemos especies invasoras como la agricultura argentina, el ranso de nilo. Hay especies exóticas y mascotas que sueltan en el parque del retiro es un atractor de cualquier bicho que suelten, lo van a sueltar en el parque del retiro. O sea, nos podemos encontrar que de que sueltan un turón hasta que suelten... Pues mira, el otro día un vecino le llegó a su casa aquí al lado un agapornis. Pues periquitos, agapornis, cualquier tipo de bicho que os imaginéis, la gente que no lo sabe hacer con él lo sueltan en los parques y en el retiro, por suposición, le llega a todo este tipo de cosas. Y bueno, también están apareciendo nuevas especies que espero que también nos pueda rodear el compañero, que son consideradas plagas y que pueden tener un efecto importante en el parque. Por ejemplo, la rata negra, hubo plaga de rata negra hace dos o tres años por la zona del patio distal. O por ejemplo, la mariposa de la palmera, se cargó prácticamente todas las palmeras que había en el parque en dos o tres años, ha hecho una batida y las ha pelado. O bueno, si entra la polilla del boj, pues lo mismo, nos podemos quedar sin boj de un día para otro. Bueno, estos son tres ejemplos que he traído para que lo veáis. Por ejemplo, la cigüeña común crió hasta los 70 en el retiro, hasta que se quitó su nido y desde entonces aparece ocasionalmente por el parque, pero no ha conseguido un beso implantar. La del medio son gansos del Nilo, son fotos del año pasado, que son territoriales y tienen la costumbre de buscar zonas de oteo. Entonces se encontraron la zona de oteo en la fachada de la Plaza del Niño Jesús. Entonces los vecinos nos mandaron la foto porque por esta vez veían unos pajarragos enormes que volaban y que se posaban en su fachada y es porque es una costumbre de esta especie, buscar lugares altos de donde otear. Entonces para que veáis que las especies nuevas que llegan al parque, pues que tienen también influencia con el resto de la zona. Y luego a la derecha es una especie que me encontré la semana pasada, que es la chincha asesina, que su nombre es porque come otros insectos, pero que pica. Entonces está expandiendo en Madrid, hasta ahora no hay en el retiro, pero cualquier día no la encontraremos y nos enteraremos de que hay una chincha que pica. Llevan tres o cuatro años en Madrid y esta foto la hice el año, digo el año, la semana pasada la hice en un jardín en la zona del Parque del Oeste y no conocía la especie, le hice la foto y cuando me dijeron al hogar, me dijeron, vaya, pues otra especie nueva que tenemos por aquí. Bueno, ¿qué necesitamos conocer del Parque del Retiro? ¿Qué especies utilizan y viven en el parque y su número? ¿Qué lugares del arbolado albergan mayor biodiversidad? Podemos tener una idea a priori de cuáles son las zonas más interesantes de biodiversidad, pero esto tiene que haber datos detrás que lo contrasten. A priori nos puede parecer que las zonas acuáticas, los viveros, los huertos o las zonas de arbolado maduro son las más interesantes, pero eso tienen que ser los técnicos cuando hagan los censos en los que digan. Y bueno, ¿a qué problemas se enfrentan las especies silvestres en el parque? Pues una es el ruido, la inominación nocturna, los ataques de perros, las molestias humanas y la predación por gatos, pues hay que analizarla. Hay que ver si existe, en qué lugares se produce y por qué se produce. Igual es porque hay molestias en las colonias, porque las muevan o porque determinados individuos entre los gatos, no todos los gatos cazan igual. Hay algunos que cazan mucho y otros que no cazan nada. Entonces ese tipo de cosas, pues para eso tiene que haber un resto de fauna. Y bueno, también hay que ver cómo mejorar las condiciones de la fauna, las condiciones de cría, de refugio, de alimentación o de intercambio de poblaciones. Y también qué especies precisan de una gestión activa y coordinada, pues porque son especies protegidas y necesitan tener una gestión. Y bueno, termino diciendo, esta es una vista del parque y si os fijáis en el mapa, veis que el parque del Retiro y el botánico están totalmente rodeados ya por la trago urbana. Esto es algo que se produce desde los años 60. Hasta los años 60 había acceso de la fauna desde el campo al parque del Retiro. Pero en los 60 se urbanizó ya todo y se perdió este contacto. Entonces de una manera u otra hay que plantearse a medio plazo recuperar unos corredores ecológicos para que la fauna tenga acceso más fácil desde el exterior de la ciudad hasta el centro. Lo más cercano que tenemos sería llegar a la cuña verde de Odón-Elpa. Y entonces lo primero que habría que hacer es integrar el botánico y el Retiro, permeabilizarlo para que la fauna cruce mejor de un lado a otro y luego intentar hacer corredores primero por el Parque Roma hasta la cuña verde. Eso es un proyecto a largo plazo que tendríamos que tener. Y bueno, por último, ¿qué esperamos que mejore con el paisaje de la luz? Pues que hay un plan director de fauna o de biodiversidad, como quieras llamar, que hay un gestor de fauna de todo el paisaje de la luz, o al menos del Parque del Retiro, con una estrategia mejora de la biodiversidad del parque. Pues que haya zonas y acciones de fomento de la biodiversidad, que haya al menos alguna zona acuática naturalizada y protegida. Para esto tenemos un ejemplo muy bueno, que a ver si no lo puede contar en el botánico, de cómo hay una zona acuática naturalizada, que yo creo que puede ser el ejemplo que podemos intentar imitar en el Parque del Retiro. Tiene que aumentarse las zonas de amortiguación, tanto de contaminación para el cambio climático y establecer esos corredores ecológicos, polinizadores y de aves principalmente, que fomenten la conexión entre el botánico y la cuña verde. Y por último decir que no todo es malo en lo que se hace y que por ejemplo la gestión de educación ambiental, tanto del botánico como del retiro, es bastante aceptable. Aquí tenemos dos centros de educación ambiental, la cabaña y el puerto del retiro y en el botánico tienen un programa muy intenso de educación ambiental. O sea, que en esa parte sí que está el paisaje de la luz y que está más o menos cubierto, pero todavía puede tener mejor eso. Nada más. Vamos a empezar un poco la importancia de lo que es poner en valor y conocimiento, lo que tenemos en un parque como es el Parque del Retiro y yo lo he enfocado un poco en cómo la información que voy a transmitir es una información técnica, científica y basada en la ciencia ciudadana. Os voy a presentar una aplicación que vais a conocer y los datos que yo doy digamos que no son reputables porque son datos de millones de personas y cientos de datos que se van recogiendo y se hace un tratamiento científico y técnico de los mismos. Por lo tanto ya hay censos especializados y concretos durante todo el año, día a día, semana a semana del Parque del Retiro y ahora lo vais a poder ver. Bueno, ¿cómo es saber las experiencias que habitan en el Parque del Retiro? Pues como estaba comentando, para gestionar y conservar lo que tenemos hay que saber muy bien lo que tenemos y en qué valor y en qué numeración, en qué estaciones, en fin, hacer censos continuos a través de la observación, que es lo que hacemos varios vecinos del parque o visitantes, tenemos observaciones que cualquier ornitor que pase por aquí, pues hace su lista una aplicación que ahora la vamos a presentar y bueno, la aplicación es IBER, que es una aplicación a nivel mundial la que mayor datos recoge en todo el planeta. Es una aplicación que ahora iremos profundizando un poco para que veáis la calidad de los datos, que es lo importante. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería IBER, la relevancia que tiene esta aplicación. Bueno, es una aplicación americana, para que veáis una idea, siempre se habla de los militares en el mismo sentido y ahora estamos en auge, los norteamericanos paralizan todos sus satélites militares para ver la migración de las aves. Entonces ellos hacen controles de aves a través de satélites digitales, perdón, en el espacio, para intentar saber qué inmigración, cómo puede afectar al tráfico aéreo, cómo puede afectar a la universidad de las ciudades. En Nueva York se apagan los edificios por las noches cuando hay inmigración, gracias a esta información que se va teniendo por los convenios como lo estamos comentando. Llevan más de 20 años recogiendo datos y como veis tienen más de mil millones de observaciones de aves. Esto significa que constantemente personas, científicos, agmetólogos, aficionados, vecinos, vecinas, cualquier persona que pase por un parque o cualquier entorno natural pueda ir haciendo sus anotaciones y subirlas a tiempo real, que es la novedad. Las nuevas tecnologías nos permiten que podemos estar en cualquier parte del mundo haciéndose las acciones y las podemos subir a tiempo real para que la gente vea y los científicos puedan tratar esos datos y las especies que estamos viendo. Como decía, yo siempre me gusta poner en valor lo que es todos los programas de ciencia ciudadana. Digamos que aplicaciones como esta ha democratizado la participación ciudadana en cuanto a la ciencia. Siempre pensamos que los científicos eran una élite, que sí, lo siguen siendo, pero aún así han abierto a que todos los ciudadanos podamos participar en aportar datos con muchísimo valor. ¿Quién está detrás o quién acredita todos estos datos o esta aplicación? Pues hay una universidad americana de Nueva York, el Cornell Lab de Ornett-Lily, que ahí en Nueva York tiene una universidad y tiene una oficina, una reserva que tiene allí. Permanentemente 250 científicos están tratando esos datos y luego tienen 75.000 colaboradores directos que les hacen validar o verificar esos datos. No es que yo suba pájaros así como así, sino que si yo subo una lista que es errónea voy a recibir mensajes y me van a pedir explicaciones en cada región del planeta. Si yo estoy subiendo aves en Madrid y digo que en Madrid he visto una especie que no es común o que es muy rara, pues voy a recibir un mensaje y me van a pedir explicaciones, grabaciones de audio, fotos, dónde lo he visto, en fin, una serie de preguntas que me van a hacer que tengo que contestar para que validen esa observación, que no es subir, como digo, insisto, no es subir datos por subir datos. Bueno, en el retiro, que es lo que nos conlleva a la charla de hoy, son datos que se han grabado en la página del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, como veis son más de un millón de metros cuadrados, ¿no?, dirigidos en zonas verdes que son 113 hectáreas. Ahí se incluirían aparte los viveros y las estufas. El número de árboles, yo sospecho que ha disminuido con la filomena, pero bueno, están en más de 19.000 árboles, ejemplares y a gustos unos 7.922. La importancia de tener este pulmón verde es relativo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a adaptar los parques al calentamiento global. En el parque Retiro hay especies botánicas que son muy sensibles y tenemos incluso, ya sabéis que estamos en sequía, empezar a tener un valor de cómo arreglamos los parques, qué especies podemos tener. En cuanto a la bifauna, echamos en falta que no haya alimento natural. Básicamente las especies que hay aquí son muy específicas y las que están en paso se concentran en puntos muy concretos. Y bueno, nosotros haríamos una reivindicación de plantaciones de ciertos arbustos y árboles silvestres que den frutos rojos en otoño, por ejemplo. Hay ciertos parques de Madrid que lo comprenden y ya lo están festivando, o sea que es viable, que no estamos pidiendo cosas extrañas, y enriquecerían la botánica del jardín también. Volviendo ahí ver, los datos que tenemos a día de hoy en el parque Retiro son 138 especies observadas. No significa que estas 138 especies estén constantemente en el parque, ¿no? Y se contabiliza especies que están de paso. No significa que no tengan valor, porque bueno, aquí hay observaciones como una que va pescadora cruzando el Parque del Retiro. Es una observación importante para la migración, las rutas migratorias, pero no es una especie que tengamos que dedicarle a gestión dentro del parque, ¿no? Actualmente en el día de hoy hay 1.227 listas del propio Parque del Retiro, entonces esas listas están corroboradas y certificadas por IBER, con 985 fotos, 15 vídeos y 9 audios subidos por los colaboradores, ¿no?, de la aplicación. Que los colaboradores son personas como los que estamos aquí. La importancia de los datos, ¿no? Es muy importante tener censos, información verídica real a día de hoy, porque si no los datos enseguida se quedan muy desactualizados. Necesitamos saber constantemente dónde están las especies, en qué parques, en qué zonas del Retiro. Nosotros ponemos anotaciones, incluso se pueden poner las coordenadas GPS. Entonces, bueno, las gráficas nos pueden indicar el aumento o disminución de una especie, ¿no? Por ejemplo, el borreón, pues está en declive en toda Madrid y especialmente en el Parque del Retiro, por poner un ejemplo. Estos son datos que se pueden corroborar gracias a qué personas van contando los borreones que van viendo en sus paseos. La fenología. La fenología es la ciencia que está estudiando, pues en este caso las aves, los insectos, pues cómo van variando sus ciclos biológicos, cómo insectos empiezan a eclosionar antes, cómo hay pájaros que se adaptan a esa nueva eclosión, otros que no y fracasan en su reproducción. Entonces, también es muy importante, ya hay citas de golondrina, de avión común en Madrid y estamos a 28 de febrero. O sea, esto significa que se están adelantando entre dos y tres semanas muchas aves en venir a la península. Y luego la distribución, ¿no? Toda la distribución, cada vez que hacemos observaciones, marcan puntos calientes en el mapa. Pensar en un mapa mundial, o sea, hay observaciones en la Amazonía, en Italia, en cualquier país del mundo hay observaciones y los mapas son a tiempo real, lo que nos permite, bueno, permite a los científicos estudiar muy bien la distribución y cómo se van concentrando las especies. ¿Qué a veces podemos observar en el parque, no? Ya nos han presentado unas cuantas, mis fotos no son tan buenas. Entonces, bueno, vamos a intentar ver un poco las especies que tenemos dentro del parque, ¿vale? Como digo, es muy importante cuando hagamos observaciones de flora, fauna en general, que hay códigos éticos que están reflejados, pero el, digamos, la norma más importante sería el respeto, ¿no? El respeto hacia aquello que observamos y, bueno, sobre todo ese respeto inculcar las nuevas generaciones que también es muy importante hacer, ¿no? Siempre generando las mínimas molestias e intentando, pues, hacer una observación lo más ética posible. He hecho una selección, ¿no? No me da tiempo a contar las 138 especies, pero bueno, si ya muchas de ellas ya las habéis visto, tenéis el de Río Común, el de Río Capuchino, que es ahora la época de invierno donde mejor se ve, Carboneo Común, Carboneo de Rapinos, como veis, son aves, entre comillas, fácil de identificar, todas tienen diferentes adaptaciones, todas ellas son básicamente residentes, el pecho rojo, por ejemplo, lo tenemos ya residentes en el parque durante todo el año, así que en invierno hay un volumen mayor de este ejemplar, de esta especie, pero como digo, es básicamente para que veamos el valor que tiene el parque del retiro, ¿no? Por ejemplo, la curca capariotada es la especie más sanidad del mundo, que por supuesto tenemos en el parque, pero hace poco hemos descubierto que tenemos curca cabecinegra, ¿no? Son recursos que se van obteniendo a través de los datos, es una especie que, bueno, está más asociada a toces de ríos o a sotobosques, y bueno, sería un buen vio indicador de esta especie. Luego explicaremos por qué hay ciertas especies que están acudiendo al parque, ¿no? Porque los animales tienen sus medios de comunicación y se transmiten esta información, ¿no? Luego el rayizuelo listado, el rayizuelo sencillo, suele saber más que pequeñas de toda Europa, pensar que una galleta maría pesa más que este pájaro, y este pájaro, pues a veces hace migraciones dentro de la península, pues que no, que rozan los kilómetros, ¿no? El chochín paleártico, que lo han cambiado el nombre hace poco, lo han puesto en un apellido bastante exótico, que este cría en el parque, en las zonas de la ría, ¿no? Entonces es otra especie que podemos observar, y con suerte, pues puede tener una zona tranquila y puede cría. Luego la burraca común, el pico tirapinos, y bueno, el pico menor, que es una de las grandes sorpresas del parque, se sospechaba cada año que había, y bueno, de forma, digamos, espontánea, un grupo de personas nos decidimos a poner unos comederos en una parte concreta del parque y, de forma constante, cada semana eran repuestos los comederos, y gracias a esos comederos hemos podido detectar, ¿no? La finalidad del comedero que se pone es estacional, en ningún momento que se pretende que los pájaros acudan al comedero de forma constante, sino que es un aporte, es un aporte lo que se requiere hacer para que pase mejor la estación del otoño y el vial, que es cuando más escasea el alimento. Entonces, bueno, pues la fortuna o el insistir en poner esos comederos, pues nos permitió hacer esta observación del pico menor, que bueno, que es una especie que está en auge, en la casa que han poseído bastante bien, en el parque el oeste, entonces, bueno, como comentan, la necesidad de hacer esos corredores ecológicos es vital para tener una mayoría de diversidad y nosotros mismos, ¿no? Poder disfrutar de sus zonas verdes conectadas y poder transitar por allá sin necesidad de ningún tipo de transporte, salvo nuestros pies o la bici o transportes totalmente sostenibles. Este es el pito ibérico, que en la foto no es un pito ibérico, es un pito, este es el oroasiático, pero bueno, es prácticamente idéntico. El nuestro tiene una mejilla totalmente roja, este la tiene negra, pero bueno, el aspecto es el mismo. Y luego la bubilla común, que no es que la tengamos residente en el parque, pero ya se empieza a ver en esta estación, en Primavera de Paso, y es una especie que nos ayuda, sobre todo, en Francia hacen muchísimo hincapié en esta especie, sobre todo para controlar la procesionaria. El parque del retiro, más bien vamos a explicarla luego un poco, está vendiendo la procesionaria, pues en Francia invierten bastantes fondos en aumentar la población o en que esa población se mantenga, ¿no? Porque están muy especializadas en coger las pupas y bueno, pues la procesionaria debe es parte de su alimento. Bueno, al mirlo. Y bueno, este año ha sido un año bastante bueno, no hemos tenido mucho frío, pero ha sido un invierno bastante flojito, pero hemos tenido un paso muy importante de zorzal común, zorzalal y rojo y zorzal real. Zorzal real también ha sido otra especie que hemos podido observar este año por primera vez. Zorzalal de rojo ha sido bastante bueno el paso que hemos tenido y básicamente es que se concentra en zona donde hay ciertos arbustos que dan fruto y por eso se quedan aquí durante un tiempo. Se van alimentando, dan igustres y demás. Entonces, es muy importante asociar las especies que vamos viendo a las necesidades que tienen y las mejoras que podrían aportar al propio parque, ¿no? Pinzón. El pinzón también se va asentando en el parque del retiro, muy residual, pero sí que se van viendo parejas y demás. No queremos que críen en el parque, pero bueno, es otra especie que nos indica que el parque del retiro hace su parada de invernado, digámoslo así, y bueno, pues encuentra su espacio, su ecosistema. Gorrión común, otra sorpresa es el gorrión molinero, que lo detectamos hace dos años también y bueno, pues es un gorrión, las dos especies están bastante en declive. El gorrión común prácticamente, sabéis que en Londres o en París, el nombre se da por extinguido. Cuando vienen los ingleses aquí a ver gorrión, se quedan muy sorprendidos de que Madrid tenga esa alta densidad, pero bueno, hemos perdido más del 40% de la población de gorriones, para que veáis un poco los datos drásticos que tenemos. El gorrión molinero es una especie que está muy asociada al campo, en la Casa Campos de Diez, en parques así mucho más abiertos, pero bueno, es buena noticia que el retiro vaya teniendo estas especies, ¿no? El gibeo lugano, es otra especie, no es asociada porque son silvestres, son peninsulares, pero es una especie que no es normal verlo en el parque, pues este año también hemos podido ver ejemplos del lugar, ¿no? O sea, que habría que reforzar esos espacios donde se van viendo esas especies para sentarlas y para conseguir que el parque tuviera una mayor diversidad, ¿no? Y por lado, el verdecillo, este seguramente ya lo estáis viendo en las calles de Madrid, es un macho, se pone siempre arriba del todo y empieza a cantar, como si el aceite, estamos sirviendo un huevo, pues es el sonido del aceite, pues hace un sonido parecido. Verderones, tenemos una población en el retiro bastante importante, también de picos gordos, que son pájaros extraordinarios, que son capaces de reventar el pico en la cintura con su pico, en fin, la paloma torreada que habéis comentado, la bandera cascadeña, también se ha detectado la bandera blanca en el parque, que es una especie que está asociada a cauces de ríos con cierta calidad de agua o entornos acuáticos con buena salud, la bandera blanca que está en expansión debido a Mayer Río. Mayer Río ha ejercido una presión positiva de la fauna, sobre todo de la bifauna, atrayendo a esa fauna a ese entorno, ¿no? Entonces el Mayer Río nos permite que esa fauna se vaya extendiendo a otras zonas verdes, ¿no? El mito que no se ha contado de él, el agachador, y bueno, pues otra especie novedosa, ¿no? En cuanto a las otras acciones sería el piquituerto, ¿no? Que es esta especie que veis ahí, que tiene el pico uno montado sobre otro, está especializado en pinares, lo que hace es abrir las piñas y comerse el piñón, no el piñón que como del pino pillanero, sino todas las piñas tienen un piñón, pero otras tienen esa protección, esa cápsula, pero bueno, está especializada en abrirlos y alimentarse de ellos, ¿no? El cerguero, los autillos, ¿no? Que uno pise en el parque el rescate de un pollo de autillo, entonces estas especies, pues bueno, nos van indicando, estaremos pendientes estas semanas porque el autillo empieza a verse ya en la península, ¿no? Y entonces, bueno, nos va detectando, nos va indicando como el verano o la primavera se va adelantando, ¿no? Los bencejos comunes, sabéis que son los mayores aliados de las ciudades, los bencejos, las golondrinas, los aviones comunes, sin ellos habría que fumigar las ciudades. Pensad que cada ejemplar de bencejo de golondrina de avión común se come entre 5 y 10.000 mosquitos al día. Si no se comieran esa cantidad de insectos, tendríamos nubes gigantes de mosquitos y probablemente hay que hacer algo con ellos, ¿no? En golondrina, tengo citas de vecinas que viven por aquí, que en sus patios interiores crían las golondrinas. Estamos en el centro de Madrid, ¿no? Cianmica lo vulgar cría en la iglesia de... Nunca sé el nombre de... He sido de Aranda. Eso no se llama la iglesia. San Clementino. Pues ahí cría una pareja térmica lo vulgar y saca de media tres pollos al año. Los azulones, ¿no? Que tenéis aquí, ha comentado el Félix. Yo voy a hacer un aporte. Mantener aquí patos domésticos es un riesgo genético para estas especies. Los patos silvestres, sobre todo los machos, cuando están en la época del celo, entran en un frenesí reproductor y se reproducen con cualquier otro tipo de pato. Entonces se generan híbridos. Esos híbridos, siempre se dice que son estériles, pero no todos son estériles. Entonces pueden dar lugar a especies nuevas. ¿Es bueno o es malo? Pues genéticamente no es bueno. Y biológicamente tampoco sería recomendable. Porque no es una evolución, digamos, fortuita o natural, sino es una evolución de una especie nueva totalmente artificial. Luego tenemos gaza real que se ha detectado, gallineta, unos vinos desde el botánico y cría aquí en el parque del Retiro. De hecho es la importancia de tener una conciencia, una educación, un civismo de todas nuestras mascotas, de los perros, de los gatos, porque hacen una presión muy fuerte sobre esta fauna. El cárabo común, que lleva varios años ya criando en el parque, y hace una buena función. Antes han hablado de que había plaga de rata. Pues el cárabo es un especialista en esa gestión, en esa fauna que a lo mejor no queremos en el parque, pues poder depredarla y hacer una buena labor. Bueno, como voy a explicar un poquito las zonas, o recomendar las zonas donde podéis ver a veces en el parque del Retiro. Yo no veo el curso, pero si ya lo veo. Entonces bueno, va a ser bastante rápido. El parque del Retiro, bueno, tiene zonas de alto valor, sobre todo por esta zona de planteles, que es una zona bastante tranquila. Esta zona que tenéis aquí es una zona muy especializada, pues sobre todo en pico gordo, en verdaderones, en pájaros que necesitan cierta tranquilidad. No se ve, ¿no? Yo que si lo veo aquí. Bueno, pues... Yo sí que muevo el ratón y si lo veo, pero no se ve ahí, ¿no? Bueno, pues voy a ir... Vale, vamos a ir... El estanque lo veis todos, ¿no? Lo que es el estanque... Bueno, pues el estanque está conectado con dos rías, ¿no? Pues las dos rías tienen un valor muy importante porque tienen varias azudes de donde el agua da un saltito y se queda un pequeño remanso de agua donde las aves van a beber agua. Entonces ahí acudimos de forma recurrente a la observación. ¿Qué nos gustaría? Pues que esas... Aparte de la calidad de agua, que esas rías estuvieran más naturalizadas con vegetación, sobre todo desde Ribera, ¿no? El propio estanque, ¿no? Es un estanque, pues... No sé cómo denomarlo, pues... Tendrá su valor artístico o ornamental, pero sí que lo mismo conocéis lo que sería la gestión, ¿no? Que tiene el lago de la casa de campo. Pues ahí se han hecho varias pruebas. Hay zonas del lago de la casa de campo, que está para barcas y tiradas. Hay mucha ría. Y otras zonas, otras zonas que las tienen naturalizadas. De hecho, la Garza Real crió en el lago de la casa de campo. Hay una zona muy concreta que se puede hipotecar o ceder, ¿no? Para que se naturaliza con vegetación, con zona de playa y demás para estas especies y ganaríamos... Aumentaríamos el número de especies que se quedan aquí. Y, bueno, para que no se nos olvide, el tema de las gaviotas, que parece que hay gente que nos ha escrito con cierta preocupación. La gavieta sombría, que es la que más se aprecia en el lago grande, en el lago de las barcas, no depreda absolutamente a nadie. O sea, aquí no se come a nadie. Aquí hace una parada porque todos los días, por la mañana, se levanta de los envases del Pardo, de Santillana, de todos los envases de la región, se levanta y va a Valimindómez o a Calmenar Viejo, a alimentarse de los merceleros. Es otro reto que tenemos ahí de la Ciudad de Madrid. Una vez que se alimentan, va a salir todo el día y, a la tarde, cuando ya están saciadas, vuelven a los embases. Y, a veces, hacen paradas. Una de las paradas es el retiro. Pero no hacen ningún tipo de depredación. Muchas veces veis a los juveniles que juegan con una bolsa de plástico o con un trozo de pan, pero no generan ninguna amenaza para ninguna otra especie ni nada. Nos llaman la atención. Esperamos, llevamos un montón de años décadas ya con hondas abiertas en Madrid. Va en aumento. Cada vez tenemos especies nuevas, hay especies que te vienen desde Noruega. En fin, que la migración de las aves marinas cada vez es más intensa. Sin ver nada, principalmente. ¿Por qué vienen al interior de Madrid? Pues porque en Madrid no hay temporales y hay comida gratis, básicamente. Otra zona importante sería todo lo que es el Palacio Cristal, ¿vale? La propia Rosaleda. La parte de atrás del Palacio Cristal es otra buena zona de observación. La ría que decía antes era esta de aquí y estas dos de aquí que tenemos, que se conectan. La zona de los planteles, ¿vale? El Parterre también es una buena zona de observación, sobre todo de rapaces. Y básicamente, pues bueno, serían las zonas donde más o menos hacemos las observaciones constantes. Y luego, aparte, estaría el Parque del Jardín de Cefilo Rodríguez, que también tiene su valor en cuanto a las especies que observamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer por las aves, no? Nosotros de la Asociación, pues estamos solicitando sin éxito la colocación de caja al nido. Cada vez es más difícil mantener árboles viejos y hay avestros roditas. ¿Qué significa? Que hacen su nido en el hueco de un árbol. Si no hay árboles viejos, no hay huecos. Entonces, una forma sencilla, económica, para mantener estas especies es la colocación de caja al nido. El parque, incluso ya hablaba con técnicos, ellos saben que si tienen ciertos paca de insectívoros, la gestión de las placas es mucho mejor. La colocación de comederos, ¿vale? Estacionados. Y, pues bueno, en este caso si podéis colaborar con IBER aportando vuestras observaciones. Yo no me llevo nada de IBER, que se parece gratuito todo, que estoy un poco pesado en IBER, pero es la mayor aplicación del mundo para la observación de aves, ¿vale? La tenéis en página web, formato web o en formato móvil. Hay un buen recurso que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid y gestiona Severlight, que es la Sociedad Española de Ornitología. El Ayuntamiento de Madrid tiene una webcam que mide en directo las 24 horas del día en el huerto del Retiro. Entonces, bueno, si no podéis ir a ver pájaros en el parque, pues podéis conectar en Facebook, en Youtube, buscáis el canal de SEO y en los directos, tiene varias cámaras en directo. Entonces, esta de aquí es el comedero que tiene en el huerto del Retiro, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de aves que van al comedero es bastante espectacular, ¿no? Bueno, la especie es bastante fácil. Básicamente quedan dos especies, la carta común, ¿vale? Y el pe dorado o el carpín dorado. Este, pues, yo igual que Javier, de pequeño veía carpines dorados o rojos o naranjados, sobre todo en el parque cristal, y no sé qué pasa con ellos. No hay respuesta, ¿no?, de cuál ha sido su destino. Es muy importante hacer la gestión integral. Es decir, cuando se instituye una especie por otra, no todas las especies necesidades. Hay que adaptar el ecosistema a la especie que vas a introducir. La Tenka, por ejemplo, en la Casa Campo, tiene un nivel de mortanda muy alta porque no han adaptado las orillas ni los fondos para esa especie, ¿vale? Y la idea sería naturalizar, ¿no?, todo lo que se pueda, ¿no? Todos los espacios, acuativos que se puedan, pues, si se adoptan medidas como hizo el botánico en su día, con una pequeña charca que tiene, pues, trasladará ese experimento. Aquí cerquita tenemos tres zonas de patos que se podrían empezar naturalizando, probando a ver qué efectos tiene, ¿no? Y, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Y cualquier pregunta, pues, ahí tenemos un correo o luego al final, ¿no, Javier? Y ya está. Pues, muchas gracias. Al final y al cabo, en Insectos no hay puertas en el campo, y muchas veces lo que se conoce en el botánico o se conoce en otras partes, en otro botánico que es de Madrid, que está en Moncloa, pues, con parte de muchas favores. Bueno, yo he intentado hacer una reflexión mucho más ligada a cosas buenas, digamos, en cuanto a artrópodos buenos, insectos buenos, por aquí decirlo, más que a esa visión que tenemos siempre de que todos los artrópodos, que son realmente desconocidos, son siempre animales malos, por así decirlo, ¿vale? Vamos a hablar, obviamente, de plagas, de especies invasoras, pero quiero hacer foco en aquellas especies que no son totalmente desconocidas y, sin embargo, las tenemos día a día viviendo ante nuestros ojos. Siempre me gusta empezar las ponencias yendo de lo general a lo más concreto y quiero hacer una invención, o quiero relacionarlo con esto, de cuántas especies se vienen a progresar, ¿no? Esta imagen que vemos a continuación sería una imagen de cómo serían los seres vivos de acuerdo a sus proporciones, es decir, ¿qué tamaño tendrían los seres vivos de acuerdo a su abundancia y cantidad de especies en el planeta? Podemos ver que, si estas proporciones sean reales, lo que es esto sería de tamaños enormes, gigantescos, y los mamíferos, que si lo vemos aquí, el pequeño, el espantito, sería de tamaño muy minúsculo, ¿no? Nos vamos a entender cómo sería el tamaño o la diversidad de nuestro planeta. Que viéndolo un poco, ¿no? Lo que más habría serían insectos y aláctidos. Ambos grupos serían los artrópodos, ¿no? No hay alguno más, como los crustáceos y los miriápodos, que son cangrejos y gambas, y 10 y 100 pies, ¿no? Bueno, pues, esto sería el grupo marionitario del planeta. Eh, fijaos, esto que aparece aquí, ¿no? Se conocen un millón y cientos mil especies en el planeta, eso quiere decir que a los científicos les han descrito. Pero es que realmente se piensa que hay casi diez bienes de especies, o sea, no hemos encontrado casi ninguna, o sea, prácticamente ninguna especie en el planeta todavía. Yo, de hecho, en el distrito coral he descubierto otras especies nuevas en España, ¿no? No nos hace falta irse a la selva a ningún otro lado para encontrar especies que tenemos aquí en España. En este gráfico podemos ver, por lo que decía antes, ¿no? Que realmente, eh, la mayoría de especies en la Tierra son insectos, son insectos y araña, ¿no? Eh, pues, bueno, tenemos paleópteros, pues, en el carabasco, de paleópteros, que serían polillas y mariposas, y menopteros, que serían aguerzas y avispas, vícteos, moscas y mosquitos, o no, homópteros, que son pulgones y, bueno, otra serie de grupos. Eh, vale, he dicho que hay unas especies que están descritas y otras que faltan, pues, escribir, ¿no? Pero realmente podemos ver esas proporciones, como antes. Aquí vemos los vertebrados, ¿vale? No sé si se ve bien. Eh, realmente, en hemíferos, por ejemplo, quedaría solamente el 2% por describir de todo lo que hay, ¿no? De lo que se piensa que hay. En anfibios, por ejemplo, pues, bueno, se piensa que todavía faltan 50% por describir. Pero es que si nos vamos ya a nuestros pequeños, eh, amigos, a nuestras pequeñas, eh... A ver, a nuestros, parece, a nuestros artrópodos, bueno, de miriápodos, ¿vale? De 16.000 pies, pues, se conocen unas 16.000 especies. Pero realmente se piensa que hay, pues eso, 70.000 especies. Queda muchísimo trabajo por hacer todavía. En crustáceos, en gamera, pues, igual, queda un montón. En arácteros, también. En insectos, fijaos, en insectos se conoce ya casi todo lo que hay o lo que debe de haber, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas especies se piensan que hay en insectos? Pues una pasada, una verdad pasada, ¿vale? Que queda todavía por explorar. Por eso siempre digo que son los grandes desconocidos. Son los que más vienen del planeta y los que menos se conocen. Es algo que lleva mucho la atención. Eh, ¿qué importancia tienen nuestros artrópodos en nuestro día a día? Bueno, pues, tienen diferentes, eh, servicios, ¿no? Servicios ecosistémicos que se llaman, que entre ellos, pues, sería alimentación, ¿vale? No penséis que aquí es solamente comer grillos, ¿vale? Nos ponemos los angostinos o la moya nécora, que también son antrópodos, ¿vale? También tienen que ver con estos, con estos pichejos. Otros servicios, pues, bueno, también, en conservación, en turismo, hay turismo de mariposas, por ejemplo. Aquí en España no es un turismo conocido, pero en Reino Unido, al igual que se hace un checklist de aves, ¿no? Hay que ver todas las aves, se ven todas las mariposas. Aquí en España, por desgracia, el turismo que tenemos de mariposas es extranjero, ¿vale? También, una cosa muy importante, las aves estróficas, ¿no? Comer o ser comido. Los insectos, muchos de ellos son alimento para las aves, ¿no? En el momento en que no hay insectos en nuestra ciudad, adiós aves. O comen frutos porque tienen ese tipo de alimentación, las aves insectívoras se ven a otra parte. Y también, muy importante, la polinización, ¿vale? Si los insectos, sin abejas, se acaban las plantas, porque la mayoría de ellas son fructificadas, ¿no? Se reproducen a través de una abeja que va de una flor a otra flor. Y, por último, también, el ciclo de los nutrientes, ¿vale? Muchos insectos que se comen animales muertos o bien de experimento, ¿vale? Y la formación del suelo. Son animales que hacen túneles por debajo. ¿Vale? ¿El por qué es importante? Bueno, imaginaos un mundo sin insectos que comen de experimento. Pues, básicamente, estaría todo el mundo lleno de experimentos. Por eso serían las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta con estos pequeños animales. Pero no todo es bueno, ¿vale? También hay aspectos negativos. Entre ellos, las plagas, la salud humana y la psicopatología. En cuanto a plagas, pues bueno, hacen plagas en productos almacenados. El patrimonio puede afectar a especies, a individuos emblemáticos. Infraestructuras, la carcoma, por ejemplo. Pueden ser plagas agrícolas o forestales o urbanas, ¿vale? Que es lo que más nos toca a nosotros. En salud humana pueden producir alergias. Venenos, aunque es raro. Hay pocos animales, pocos astrópodes venenosos en la violencia ibérica. Pueden ser enfermedades, ¿vale? Como las garrapatas, por ejemplo, en el campo. O directamente ser parásitos, como he dicho antes, las garrapatas. Y también las psicopatologías. Es decir, hay mucha gente que siente aversión o asco directo por estos pequeños animales. Y, de hecho, hay toda una hipótesis sociológica de la organización asco. Eso quiere decir que cuanto más estamos dentro de las ciudades, o más generaciones hemos estado dentro de las ciudades, más asco producen los insectos porque no ha habido una relación con ellos. Cada vez que estamos más alejados de la naturaleza y cada vez nos parecen más y más exóticos, extraños, etc. Y, al final, en las ciudades cambia mucho la visión que tienen estos pequeños animales. ¿Cuál es la forma de compartir esto? Con lo que hacemos aquí hoy, concienciación. Enseñar, divulgar y que realmente existen animales, insectos, que son realmente bellos, como lo que voy a traer a continuación. Esta mariposa es la parmesis Apolo. Esta mariposa que tenemos aquí, pero sí que está en la Sierra de Madrid. Esta mariposa Apolo, porque me diga alguien que esto es peor, ¿no? Una mariposa de este color blanco, transparente, perlado, con esas manchas rojas, ¿vale? Y el inciso, ¿vale? Siempre hay la duda de, bueno, ¿cómo distingo una mariposa de una polilla? Bueno, pues es muy fácil, las antenas. Si las antenas están cerca, si esas antenas acaban una pelotita, es una mariposa. Todo aquello que no es una polilla. Paz, que no está aquí, que no está dentro de la foto, pero ya lo adelanto un poquito después. Los nombres de las familias, da igual. Lo importante es ver lo bonitos que son estos bichos, ¿vale? Son mariposas de grandes tamaños, ¿vale? Casi una palma de la mano. Son mariposas realmente comunes. De la derecha es una mariposa que es un endemismo de aquí, de la prensa ibérica y de la norte de África, que es diferente a la mariposa muy parecida europea. La de la izquierda es el macaón, la derecha es chupareches, ¿vale? Son mariposas, ya os digo, muy grandes, que se conocen bien en los jardines. Muchas veces las encontramos colgando de muchas flores de su tamaño y sobre todo en cardos, ¿vale? Porque los cardos son plantas muy, muy importantes para las mariposas, para hacer que no resultan feos y desagradables, pero realmente tienen un montón de comida para un montón de insectos. Tienen realmente una cantidad de néctar que hace que vayan estas mariposas a efectos globales. Y otra familia diferente, que esta vez son un grupo de mariposas de colores blancos, válidos, pero también amarillos, incluso naranjas, ¿vale? Llaman la atención de estos colores tan vivos, sobre todo tenemos esta de aquí abajo, ¿no? A ver, que marque aquí, ¿vale? Este color tan vivo, ¿no? Son mariposas que realmente parecerían que, si no nos dicen que son de aquí, son intropicables. Bueno, destacar, es esta de aquí, Ciri Rapae, la blanquita de la col, es la mariposa más común de todo el mundo, prácticamente, una mariposa que está por todas partes, especialmente Madrid, y especialmente en zonas donde hay coles, ¿vale? Blanquita de la col, muchas veces estos nombres tan vistos sobre que comen. Una mariposa muy parecida a esta, la blanquita de la col, es su prima hermana, por así decirlo, que es la blanca de la col. Es una mariposa muy parecida, mucho más grande, pero que también se alimenta de coles. Y también destaco esta, la colia, la colia escrócea, una mariposa también muy llamativa, y esta es la primera dos claves que dices, madre mía, esto es escapado de un mercadero de alguna parte, porque realmente tiene colores muy, 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 muy vivos. Otro grupo de mariposas, los bicénidos, son un grupo de mariposas muy, muy pequeñitas, muy pequeñitas, que parece que son una cosa, pero realmente son esas mariposas de pequeña tamaña. Nos lleva la atención una, que a lo mejor no os habéis fijado, que realmente está en todos vuestros balcones, que es esta de aquí, si tenéis geranios. Esa es la que nos destroza los geranios, porque las larvas entran... Esta mariposa es una mariposa invasora, que llegó desde África, pero no llegó cruzando el estrés, o como podemos pensar que es lo más fácil. Realmente esta mariposa llegó por el norte de España, llegó por Cantabria, y su colonización fue de norte a sur, pero viene de África. ¿A qué se debe? A que realmente hay un problema muy grande, que son unas cuarentenas de materiales. Muchas veces hay contenedores o plantas que tienen huevos, o tienen lagos, o tienen pupas de estos insectos, y se llevan y se traen sin ningún tipo, ¿vale? Esto es el problema de la globalización, que al fin y al cabo no podéis poner puertas a nada, y tenemos fauna de todo tipo, y todo color, y todo tamaño, por todas partes, ¿no?, de todas partes del mundo. Y bueno, esta mariposa es una mariposa muy común, la Ícaro, con hematocicarus, que realmente no os habéis fijado, pero la habéis visto segurísimo. Esta familia, a mí la que más me gusta, los minifálidos, lo que realmente son una explosión de colores, y que ya se parecen casi en la igual. La más común de todas es esta de aquí, la palarge, ¿vale?, una mariposa de los muros, que se lo llaman en castellano. Es una mariposa que le gusta muchísimo, muchísimo las zonas de sombra, las zonas más húmedas que podemos encontrar. Por ejemplo, en Jarey Botánico, hay zonas donde sí que encontramos muchísimas, porque la humedad es muchísimo mayor. Aquí han recibido en ciertas zonas, que son mucho más localizadas, o mucho más escampadas, que me han llegado a encontrar. Esta de aquí, la carrera, ¿vale?, es una mariposa que realmente tiene la migración más grande, más larga de todos los insectos, ¿vale? Es una mariposa que puede ir del norte de Europa al sur de la salón africana, ¿vale? Una sola generación es capaz de cruzar Gibraltar, y media África, ¿vale? La siguiente generación, o sea, sus hijos, darán el viaje de vuelta, es decir, de África a Europa. Y así, generación dos generaciones. Una muy parecida es esta de aquí, la que más me gusta, ¿vale?, la Atalanta, que también es algo parecido. Es una mariposa que hace grandes migraciones. Justamente, el año pasado, a finales de noviembre, tuvimos aquí en Madrid una migración brutal. Vino el centro de la migración de estos insectos aquí a Madrid, y fue una cosa espectacular. Estaban todas las flores llenas. La actividad que tenemos en el Centro Botánico fue maravilloso, porque las mariposas se subieron en la gente. Es una cosa espectacular, os lo recomiendo. Y bueno, esta de aquí, esta es una cosa muy extraña, ¿vale? Se llama Limitea Celtis. Es una mariposa que solamente está en zonas con almez. Solamente come almez. El almez es un árbol no tan raro, pero muchas veces escasero. ¿Qué es lo que pasa? Es una mariposa que justamente en el jardín botánico hay una alta densidad de almez. Le tenemos por grande el almez, hay un núcleo muy grande de almeces, de estos árboles, aquí. Y queremos ver esta mariposa que también es muy abundante. Es una mariposa muy rara, pero realmente aquí en Madrid es abundante, sobre todo en zonas circundantes al Jari Monarco. Y bueno, esta de aquí, si la conocéis, es la mariposa monarca. La mariposa monarca es esta mariposa que va de México hasta los Unidos, y sin embargo está aquí. Realmente es verdad que esta mariposa es nativa de España, está en zonas de costa, pero se encuentra en Madrid capital. ¿A qué se debe que se encuentre esta mariposa en Madrid capital? Bueno, pues pensamos que es porque en algunas dudas se libera. Tenemos esa concienciación tan absurda de que es una mariposa bonita y en vez de ir al arroz se lleva mariposas. Esta mariposa no puede sobrevivir aquí porque no tiene alimento. Y realmente es la única forma de encontrarla. Se han encontrado dos ejemplares al año que no se han vuelto a ver nunca más. Y eso es una suelta sin ningún tipo de sentido, simplemente ornamental de unos animales que ya están condenados a morir. Porque no va a seguir su ciclo, ¿no? Bueno, lo que ya decía antes, ¿no? Estas migraciones, estas migraciones de las mariposas. Que aparte, si os fijáis en este modelo, no sé si se ven, pero estas mariposas tienen cuatro patas. Y es algo que siempre pensamos que los insectos, como ya sabéis, tienen seis patas, tres patas de cuatro. ¿Qué es lo que pasa con ese insecto? Bueno, aquí se adelantó estas imágenes, estos vídeos, de estas grandes migraciones que hay en Norteamérica, ¿vale? No es tanto lo que tenemos aquí en Europa, pero bueno, para que penséis lo que también decís en el mundo. Estas migraciones, como decía, son migraciones que recorren medio continente. Y algunos de ellos se pierden, cogen corrientes de aire y pasan todo el Atlántico. Se pierden, cogen una corriente de aire y van de Norteamérica a Europa. Y caen a la costa de España y de Canarias, sobre todo. Bueno, fijaos, aquí vemos una mariposa de cerca, ¿vale? Una mariposa de esta familia, de los binfarios que decía antes. Es que si contamos las patas, una, dos, tres, cuatro, y estas dos las tienen puestas aquí en el pecho. Son mariposas, son patas que no las usan para andar. Son patas que se han convertido en una especie de carras de mantis, simplemente para limpiarse. Como son migradoras, recorren las distancias, al volar, se les llegan de los ojos, de polvo, polen, etc. Tienen antenas, y esas patas las usan para limpiarse. Son cosas muy curiosas que deben ser señaladas y habladas, ¿no? Otro que es muy interesante son esos ratos, ¿vale? Los ratos son libriulas, aquí vemos una libriula. Esta es una libriula que se introdujo en Madrid no hace tanto tiempo. Estaba en la sierra y la hemos detectado en el norte de Madrid, en Montcloa. Y bueno, libriula y caballito del diablo, ¿vale? Son dos grupos de estas especies desaparecidas de Madrid y muchas de ellas al momento. ¿Vale? Libriulas y caballito del diablo. Bueno, aquí vemos una de ellas, la libriula emperador, Anaxi imperator. Es una libriula muy, muy grande, ¿vale? De tamaños casi más grande que el ángel a mano volando. Encontraremos volar el saco impresionante y es muy común, realmente. Tanto en retiro como en cadenotránico tenemos esta especie. Y bueno, podemos ver un macho y una hembra, ¿vale? La hembra siempre está aquí poniendo los huevos en el agua. Y lo que hace realmente es poner esos huevos y le irán sus larvas, ¿vale? Estos bichos que parecen así tan raros son las crías, las larvas de estos animales. Y tiene una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que tienen esta especie de mandíbula de alien, ¿vale? Que realmente es una mandíbula que la lanza como un gancho para atrapar a sus presas. Estos animales son muy, muy, muy importantes. Ya que depredan las larvas de mosquitos que también están en el agua. El hecho de que haya estanques o zonas de agua sin ningún tipo de manejo, ¿vale? Al final produce que haya, eso, casi insectos indeseados que luego producirán los huevos de mosquitos y que nos pueden picar, ¿no? O sea, si hubiese más facilidad para que hubiese estos insectos en el agua, ¿no? Simplemente son cosas tan básicas como intentar no secar las aguas, mantener zonas no muy grandes, en sí se ve el ángel botánico, aparte de nuestros lagos, sobre todo el utilizado, que tiene más vegetación, hay ranas, está más utilizado. Pero sí que es cierto que hay pequeñas zonas, como si fuesen cubetas de agua, de tierra, entre otros sitios. Pues ahí, aparte de que siempre hay mosquitos, si estos insectos dejan sus huevos ahí, darán lugar más de células que se alimentarán de esos mosquitos, tanto en forma largaria como en adulta, ¿vale? Aparte de los pájaros, las células también depredan los mosquitos. Bueno, las dos especies que hemos visto antes, de niveles comunes, es el átum, es una nivela súper común, de colores muy pardos, y otra, que es muy parecida, pero tiene colores rojos muy vivos. Y aquí la vemos una cópula de estas dos especies, una chilaenda, que es como se producen las niveles, ¿vale? Una se engancha a la otra y van volando cogidas por el rey. Una cosa muy curiosa es esta especie de aquí, que tenéis Kirby, que es una nivela exótica, pero no artificial. Esta nivela se ha movido desde el norte de África hacia la península ibérica de forma autoctona, de forma normal, por decirlo. Se localizó en 2007, en Málaga, y poco a poco esta nivela ha ido dispersándose por toda la península ibérica, ¿vale? Incluso en Madrid, y ha llegado a cruzar los Pirineos, ¿vale? Esta nivela es capaz de moverse 300 kilómetros al año. Un insecto se mueve de aquí a Valencia casi sin ningún tipo de esfuerzo, por así decirlo. De hecho, hicimos un experimento, lo que hacemos nosotros en Argentina es marcarlo de las alas, y justamente encontramos un individuo marcado, una semana después, en mitad de la Asia, ochenta kilómetros más allá, en prácticamente cinco días. Y, bueno, es que esta nivela tiene una cosa muy curiosa, y es que su distribución, su tipo de hábitat, es el de hábitat mediterráneo. Lo que pasa es que esta nivela estaba en Sudáfrica, que aunque parece mentira, Sudáfrica tiene un clima mediterráneo. Pero, bueno, estaba en esta zona, y poco a poco se empezó a dispersar por toda África hasta llegar al Mediterráneo propiamente bis. ¿Por qué? Pues, bueno, pensamos que por cambio climático. Al final, antes no eran zonas idóneas para ella, pero al final ha logrado introducirse aquí. Y una cosa interesante es que también la vimos por primera vez nosotros en dos mil... En dos mil quince, yo no me acuerdo, aquí en Madrid. Nos fuimos los primeros que la detectamos. Por eso también es un importante tener grupos trabajando para detectar esta serie de nuevas especies que se introducen. Bueno, aquí tenemos el colectivo del diablo, que se reconoce por esta marca, este zigzag muy conocido, ¿no? O sea, con este cirilidis, y que también tiene un tamaño muy, muy grande. Estas especies, ¿vale? Alcéis antostoma y hemorredaris, ese nombre, bueno, pues os imagináis por qué puede ser. Hemorredaris tiene aquí, al final, un color rojo, muy rojo, ¿no? Un color rojo en el culo de los científicos que se llaman hemorredaris. En fin. Estas dos heredulas tienen una cosa muy curiosa, y es que son de aguas muy, muy limpias. Son muy indicadores de aguas muy púlperas, muy limpias, con pocos contaminantes. Estas heredulas, perdón, esta colectiva del diablo, casi nunca las vemos en Madrid, casi nunca las hemos visto. Pero, curiosamente, cuando fue, ya sabéis, la mascarilla, covid, confinamiento, aparecieron después. Después de que cesara la actividad de estos muestres, de este seguimiento, después de ese casi año, volvimos a hacer el seguimiento y nos contamos de estas especies que se habían bajado de la sierra. Bueno, porque, al bajar nuestra actividad, se había recuperado un poquito el ambiente. ¿Qué pasó cuando volvemos a las andadas? Bueno, pues que ya se han vuelto a desaparecer desde el último marido. Y sí que habían visto que estos animales estaban antes a quemar. Y, bueno, este es un petro del diablo, es el más común de todos, y sin embargo, es un cabrito del diablo que está desapareciendo, ¿vale? Bueno, hay dos especies muy parecidas, aquí tenemos la graensi, que es la ibérica, ¿vale? Y luego está la eleganx, que son los puntos de ranzas que están por loco. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha llegado el caballito del diablo europeo, ha llegado la especie ibérica y es capaz de hibridar con él. Y cuando hibrida, los hijos no son capaces de hibridar o de cruzarse con los ibéricos. Así que, poco a poco, está desapareciendo la especie ibérica, totalmente. Es un caso de extinción natural, por así decirlo, pero que merece ser estudiado que todos conozcamos que esto pasa, ¿no? Que muchas veces no es que no hemos... O sea, hay muchas cosas que es por nuestra culpa, por el cambio climático, pero de esto realmente no sabemos si es influencia humana o son cosas, son procesos que ocurren de forma natural siempre en la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de lo malo, por así decirlo. Voy a hablar un poco de lo malo. Tengo tres casos de... Dos casos de emergencias biológicas y uno de plavas. Bueno, es importante conocer dónde estamos, porque conociendo dónde estamos podemos entender estas cosas. Hay un triángulo, ¿vale? El triángulo, bueno, el triángulo de la plaga, lo llamo yo, que es Jalín Botánico, Retiro, Atocha. Son tres grandes zonas dentro de Madrid, del núcleo de Madrid, donde confluyen muchas vías diferentes. Por una parte tenemos Atocha, que llegan todos los trenes de toda España, aparte hay un pasadizo que llega por Renfe al aeropuerto, ¿no? Bueno, un poquito desviado, pero llega, y luego tenemos los viveros. Como decía antes, los fragmentos, muchas plantas, muchos árboles, no tienen cuarentenas fijadas. Entonces, muchas veces traen cargamentos y especies invasoras, como la chinche que ha enseñado Hunter Félix, ¿no? Que la chinche asesina se ha encontrado de Madrid de repente. ¿Y por qué ha sido? Bueno, pues, podemos pensar un poquito que ha sido porque trajeron unos cargamentos de plantas totalmente infectadas, ¿no? Y bueno, hay muchísimos más casos de especies invasoras que empiezan en este triángulo. Voy a poner unos tres ejemplos, ¿sí? Una parte tenemos la hormiga argentina, la hormiga argentina es esta hormiga de aquí, que es una hormiga muy, muy, muy agresiva con los trenes autóctonas y aparte se mete en otras casas. Desplaza con sus especies nativas y aparte una pobreza. Es una hormiga que está por todo el mundo, ¿vale? Se ha movido desde esta zona de aquí, desde Argentina a Uruguay, por todas partes del planeta Tierra, ¿no? Por eso que os decía de la globalización. Una cosa importante es que esta hormiga está siempre, o casi siempre, en lugares de costa. Y diréis, estamos en Madrid, ¿cómo que está aquí? Bueno, pues, ha llegado aquí por lo que os decía. Se mueve un cargamento de plantas, un cargamento de tierra y ahí dentro está esta hormiga, que se logra establecer tanto en Jarembotánico como en Retiro. Y ahí una colonia muy grande de la República Argentina. Otra especie, ¿vale? Esta es la talada de las palmeras, la que se ha calado nuestras palmeras. Es una bolilla, ¿vale? Esas son las que no acaban en bolitas. Realmente es muy grande y es muy bonita, ¿vale? Es, realmente, cuando la vemos en persona, justamente la vimos este año en la actividad que os decía de Jarembotánico. Estaba yo hablando de este tema y justamente por el tema mío aparecieron cinco ejemplares y luego aceptar, claro. Bueno, esta polilla causa la realidad de las palmeras. Siempre podemos detectarlas por esta forma, ¿no? Encontramos las hojas carcomidas, movidas, etc. Y al final acaban provocando la muerte de las palmeras. Hay un gran problema porque es una cosa incontrolable. Todo lo que se ha intentado hacer, que ha sido casi siempre envuelto en las palmeras, no ha servido para nada. Y realmente, pues, de no a que se están condenadas las palmeras de aquí porque es muy difícil combatir estos bichos. Otra cosa muy curiosa, que a lo mejor solo os habéis fijado alguna vez. No en esta polilla, ¿vale? Que es lo más difícil de ver, pero sí en nuestras castellas de Indias. Sobre todo aquí en el retiro, y en el artículo botánico es una pasada. Todas las hojas tienen este amarillamiento, yo diría amarronamiento, que es que son las larvas de esta polilla que se alimentan de las hojas. Se alimentan de las hojas, las vuelven de color menos verde, y al final produce menos crotofila, menos fotosíntesis, y las plantas acaban muy mal paradas. Yo diría que todos los castellas de Indias de Madrid que se han infectado por esta polilla. O sea, no me suena ningún castellas de Indias que digan, ah, mira, no tiene. Y cuando dices, vaya, no tiene, encuentras una faz que tiene, así que sabes que dentro de X años va a empezar a multiplicarse la plaga de forma exponencial. Y ya por último, una cosa, así un poquito más de juntar conceptos, ¿no? Son autillos, crotos y parásitos. ¿Qué se debe a esto? Bueno, aquí vemos una foto de un autillo comiéndose un brillo de matorral, ¿vale? Un saltamontes, que sería una especie de buena calidad. Lo que pasa es que en la ciudad, en el núcleo de Madrid, no encontramos especies, muchos especies de insectos. Lo que sí encontramos son cucarachas. Al fin y al cabo, los bautillos se ven forzados a dar de comer a tus crías cucarachas. ¿Y qué es de comer a las cucarachas? Porque están infectadas de un parásito, de una especie de arisakis, de un nematodo, que es el que produce esas placas en la garganta y que al final acaba muriendo el auténtico. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es la forma fácil de hacer esto? Aumentar la cantidad de insectos que tenemos a la ciudad. No la cantidad, sino la diversidad. O sea, peces potenciales, que puedan, polillas, mariposas, etcétera, etcétera, que puedan dar de comer las especies que tenemos de aves a sus crías. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de problemas, ¿no? Aquí vemos un gran piquito, ¿vale? Las rayas, estas serían la cantidad de cucarachas que tenemos, mientras que esta lice sería la cantidad de pollos infectados. Veis que se parecen un poco, que son un poco desplazadas, porque los padres están de comer a los pollos y luego se parecen a esta enfermedad femenina. Ha dicho que es una cosa totalmente devastadora en nuestra fauna nativa. Y ya por último, simplemente decir que en el mundo existen cosas que no vemos, solo porque nuestros ojos se enteran aquella que pensábamos. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues si queréis alguna pregunta. Vamos a ver. Las rayos de la suela. Vamos. Gracias.